Este tema es muy débil, y triste y abatido. Es falta la fe, no tiene valor, y está desolado, y está muy decaído, y es porque ha perdido tu primer amor. Hoy vuelve a tu Dios, vuelve arrepentido, vuelve conociendo tu cuerpo y error. Vuelve a por tanto de dónde has caído, levanta y vuelve a tu primer amor. Vuelve a por tanto de dónde has caído, levanta y vuelve a tu primer amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Quieres que tus ruegos lleguen hasta el cielo A todo lo del Padre, a todo lo del Señor La más sola Cristo y alivia a tu alma Y nunca abandones tu primer amor Quieres ser librado de angustias y de errores Y en todas tus luchas salen vencedor La más sola Cristo y alivia a tu alma Y nunca abandones tu primer amor ¡Gracias! ¡Gracias!